Noticias de última hora 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 Y cuando no es necesario, ellos se olvidan de todas las normas de intercambio público. Nosotros lo entiendo bien. Por сожалению, estamos viviendo en este paradigma hace muchos años, porque la ley, como se consideran los líderes de hoy, siempre interpretan todo solo en su vida. Si el objetivo del Kremlin es tener menos de Nato en sus fronteras, solo recibirá más de Nato. Y si quiere desviar a Nato, solo recibirá una alianza unida. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, alerta que la menor chispa en el Donbass provocará consecuencias irreversibles en medio de tensiones entre Rusia y Ucrania. Hace diez años nos quedamos en la pared del conflicto. Sin embargo, nos podemos detener casi todo el continente. Y nos targetaremos a los que son complicitos y a los que ayudan y abetan esta invasión imprimida. Aunque la ventana está cerrándose, advirtió la vicepresidenta Kamala Harris al insistir en la posibilidad real de una guerra en Europa. Algo que nuevamente discutieron por teléfono el presidente francés y Putin en las últimas horas. Aunque poco optimista, el Kremlin respondió que Estados Unidos y sus aliados están orillando a Ucrania a una solución militar. Las tropas rusas que participaron en los ejercicios en Bielorrusia permanecerán hasta mediados de este año. El gobierno ruso realizó una demostración de fuerza el sábado con disparos de potentes misiles hipersónicos en momentos en que Estados Unidos dice estar convencido de que una invasión a Ucrania es inminente. Son misiles balísticos y de crucero ruso con capacidad para transportar cabezas nucleares. Es parte del armamento que ha mostrado hoy Rusia en unas maniobras que ha presidido el presidente Putin en un momento de máxima tensión con Occidente por la crisis de Ucrania. Fuertes enfrentamientos entre la milicia del Dobbas y la fuerza saboteadora de Ucrania deja un miliciano con lesiones, dos militares que han sido confirmados por el Ministerio de la Defensa de Ucrania que han perdido la vida en estas acciones. Hago un llamamiento a todos los hombres de la República Popular de Donetsk que puedan usar un arma para que defiendan a sus familias, a sus hijos, esposas y madres. Juntos lograremos la victoria deseada y necesaria para todos nosotros. Protegeremos el Dobbas y a todo el pueblo ruso. En todas las zonas de la línea de contacto el enemigo está preparando supuestas acciones ofensivas y al mismo tiempo bombardea activamente con artilería las posiciones de la milicia popular y los pueblos de la República Popular de Lugansk, ubicados tanto en la propia línea de contacto como en el interior. Desde la República Popular de Lugansk denuncian que las fuerzas armadas ucranianas utilizan en la línea de contacto artillería prohibida por los acuerdos de Minsk. Además llaman a la comunidad internacional y a la misión especial de observación de la OCE a que obliguen a cumplir sus compromisos. Estados Unidos no está dispuesto a percibir adecuadamente las demandas claves de seguridad de Rusia, dice Vladimir Putin. Rusia advierte, si estalla la guerra, su escenario será Europa, así lo advierte el presidente de la Duma del Estado. No tengo miedo a la OTAN y nadie lo debe tener. Nos habían prometido hace mucho que tras la reunificación de Alemania, la OTAN no se extendería al este, pero luego se expandió a los países del ex tratado de Varsovia, del Báltico y las ex repúblicas soviéticas. Putin advirtió al mundo de la expansión de la OTAN en el 2007. ¿Para qué lo hacen? La respuesta fue que no era asunto nuestro. Nuestra decisión sobre Crimea estuvo relacionada en parte a eso. Pero si no hacíamos nada, un día la OTAN incluiría a Ucrania y nos diría otra vez que no es asunto nuestro. Y así los buques de la alianza estarían en la ciudad de Sebastopol. En ese caso, Rusia sería echada del Mar Negro. La vocera de la Cancillería de Rusia tilda de cínico desalmado al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, por sus comentarios sobre los disparos en el Dombas, según Hispán TV. Desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, vaticinó que si no hay garantías de seguridad para Ucrania, estaríamos a puertas de un tercer conflicto mundial y aboga por la entrada a la OTAN. Le envió indirectazo al presidente de Alemania, Olaf Scholz, aduciendo que Ucrania nunca se arrodillará por su ayuda ante sus socios. Ya sean 100 piezas de armamento o 5.000 cascos, agradecemos el apoyo, pero entiendan que esto no es una donación por la que Ucrania esté rogando ni un gesto ante el que deba inclinarse. Es su contribución para la seguridad europea e internacional, para la que Ucrania ha servido como escudo los últimos ocho años. Un escudo confiable para contener a uno de los mayores ejércitos del mundo. El presidente de Ucrania se vio decepcionado con el gobierno de Joe Biden y los medios norteamericanos colocando fechas por la supuesta invasión de Rusia a Ucrania y pide que se baje esta retórica desde Norteamérica que le está haciendo mucho daño al país. Rusia advirtió con misiles a Japón de su intención de desembarcar tropas en las Islas Kuriles. Los invitamos a que se queden hasta el final del video, amigos suscriptores. Y si les gusta este contenido, nos acompañen con el manito arriba y nos dejen su comentario en la cajita de respuestas. Aquí arrancamos el desarrollo informativo para hoy. Información del momento. Hola que tal amigos de Noticias de Última Hora. Bienvenidos a la información más importante de las últimas horas. Señores, hay muchas noticias y vamos a arrancar con esta información. La vamos a desglosar poquito a poco y en el próximo video traeremos toda la información correspondiente al Consejo de Seguridad. Que es la información de último minuto porque el presidente ruso Vladimir Putin en las últimas horas llamó a un Consejo de Seguridad para tomar decisiones en torno al llamado de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk para que se declare su reconocimiento. Y qué pasos dará Rusia en referencia a las provocaciones que se han suscitado en las últimas horas. En nombre de toda la población de la autoproclamada República de Donetsk les pedimos que reconozcan a la República Popular de Donetsk como un estado de derecho independiente. para todos quedó claro no planean hacer nada sobre los acuerdos de Minsk. Sin embargo, Rusia estaba tomando y sigue tomando esfuerzos para arreglar los momentos difíciles y también los momentos trágicos por la vía pacífica. Para impedir el fallecimiento masivo de civiles 300.000 de los cuales son ciudadanos de Rusia les pido reconocer la soberanía de la República Popular de Lugansk. Además, solicito que analicen la realización de un tratado de amistad y colaboración entre la República de Lugansk y Rusia. En el principio de la sesión el presidente Putin destacó que nadie discute que un golpe de estado armado ocurrió en 2014 en Ucrania pero que no fue reconocido por algunas regiones del país dando origen a la formación de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. El objetivo de nuestra reunión de hoy es escuchar a nuestros colegas y determinar nuestros siguientes pasos en esta dirección tomando en cuenta la petición de los jefes de las repúblicas de Donetsk y Lugansk a Rusia pidiendo reconocer su soberanía. Desde ese entonces Rusia hizo todo lo posible para solucionar el conflicto de manera pacífica mientras Kiev ha estado maltratando a la gente según Putin los que viven allí a lo largo de todos estos años. Quiero mencionar que estos asuntos sin duda están relacionados con los problemas globales de la seguridad en el mundo en general y en Europa en particular. Afirmó el presidente también agregando que las autoridades en Kiev no tienen intención de implementar los acuerdos de Minsk. Porque el uso de Ucrania como instrumento de contraposición con nuestro país representa para nosotros una gran amenaza. Putin así habló de los próximos pasos a dar en este sentido. Según explicó la cuestión del reconocimiento de estos territorios está estrechamente relacionado con los problemas de garantía de seguridad en Europa y en el mundo. La amenaza para nuestro país se elevaría muchas veces porque hay artículo 5 del tratado de la OTAN que dice que todos los países de la alianza deben entrar en guerra si uno de sus miembros está atacado. Ucrania insiste en que Crimea sigue siendo su territorio y esto significa una amenaza. La crisis de Ucrania estaría relacionada con nuestros intereses de seguridad, destacó. Putin habló de la amenaza que representa Ucrania como instrumento de Occidente para la seguridad de Europa. Posible que ellos intentarán reconquistar este territorio y lo están diciendo claramente en sus documentos entonces toda la OTAN se verá obligada a tomar parte en esta campaña. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia Sergei Larroff también declaró en el encuentro que Occidente no está listo para considerar las propuestas de Rusia sobre la no expansión de la OTAN. Firmaron un memorando que abre la puerta para Ucrania y Georgia a la OTAN. Pues a mi pregunta para qué lo hicieron no me dan la respuesta. Bajo la presión de Estados Unidos es la respuesta pero si hicieron un paso bajo la presión de Estados Unidos ¿dónde están las garantías de que no emprenderán el siguiente paso? Las garantías no existen. Nuestra impresión general es que los colegas de Occidente intentan fragmentar nuestras propuestas sacando de contexto nuestras frases. Estas garantías no existen porque Estados Unidos cancela cualquier acuerdo cualquier documento que firma pero sin embargo tenemos que firmar algo en el papel pero hoy día no podemos acordarlo. En la misma locución habló Putin que si Ucrania hace parte de la OTAN intentaría recuperar la península de Crimea y que esto ya está escrito en unos documentos y esto sería una verdadera amenaza para la Federación de Rusia y de acceder a la OTAN pues se verían muchos problemas a nivel técnico militar. Gracias estimados colegas he escuchado su opinión la decisión será tomada hoy les quiero agradecer por esta reunión En ese contexto el canciller también señaló que espera celebrar una reunión con el secretario de Estado Antony Blinken que está programada para el 24 de febrero en Ginebra. Para empezar debemos de entender en qué consisten los supuestos cambios de postura de Estados Unidos dijo Larrope y Putin dice que no hay garantías con Estados Unidos de promedio hay mucha más información que se las traeremos en el próximo video para poder tenerles a ustedes la información de la mano de lo que está pasando con la conferencia de seguridad pero avanzamos con más noticias en noticias de última hora Alexander Lukashenko en su visita que realizó a Moscú con su homólogo de Rusia el presidente Vladimir Putin envió un fuerte mensaje a la OTAN citamos las siguientes palabras la militarización de Europa del Este ya es una amenaza latente para la seguridad de Bielorrusia el presidente de Belarus dejó en claro a la OTAN que si su nación se ve amenazada no sólo desplegará armas nucleares sino que fue más allá y dijo que desplegará armas super nucleares lo que le garantizaría a Bielorrusia un poder muy peligroso para las aspiraciones de la OTAN esto como ustedes lo saben amigos de noticias de última hora la reacción de Bielorrusia es debido al aumento de las tropas en Europa del Este por parte de la OTAN y al aumento de las provocaciones que se ha venido realizando por parte de la alianza es bueno recordar que desde Estados Unidos y la alianza han insistido en que hay una amenaza en invasión a Ucrania hace pocas horas el mismo Zelensky negó que haya tal amenaza latente de invasión para Ucrania por parte de Rusia Rusia ha negado todo tipo de acusaciones al respecto según Lukashenko esto dijo el presidente de Belarus si nuestros adversarios y competidores dan pasos torpes y tontos emplazaremos no solamente armas nucleares sino que también emplazaremos armas super nucleares con el fin de defender nuestro territorio así lo afirmó el presidente de Bielorrusia y lo expuesto por la agencia de noticias Belta así mismo el presidente Lukashenko ha dicho que si Minsk no ve ninguna amenaza a Bielorrusia no necesitará emplazar dicho armamento el presidente de Rusia dijo que Estados Unidos y otros países de la OTAN aún no están dispuestos a percibir adecuadamente las demandas claves de seguridad de Rusia dijo el viernes el presidente ruso Vladimir Putin después de conversaciones con su homólogo de Rusia Alexander Lukashenko el líder Vladimir Putin dijo que el pedido de su homólogo bielorruso le informó sobre los últimos contactos con los líderes de los estados occidentales sobre garantías de seguridad legalmente vinculantes y a largo plazo para Rusia por parte de Estados Unidos y la OTAN Putin dijo que consideraba bastante natural que los aliados de Bielorrusia también estén preocupados por este tema discutimos la situación en que se desarrolla con respecto a las demandas de Rusia a occidente cuyos puntos claves estipulan que la OTAN debe abandonar sus planes de expansión hacia el este asumir el compromiso de no desplegar armas de ataque cerca de las fronteras y volver a la infraestructura y el potencial militar de la alianza en Europa a partir de 1997 cuando se firmó el acta fundacional Rusia-OTAN como ya he mencionado Estados Unidos y otros miembros de la alianza aún no están dispuestos desafortunadamente a percibir adecuadamente estos tres elementos centrales de nuestra iniciativa dijo el presidente ruso al mismo tiempo las contrapartes occidentales también han formulado una gran cantidad de ideas según TAS sobre la seguridad europea los misiles de alcance intermedio y más corte y la transparencia militar como los temas de Rusia también favorece discutir señaló el presidente Vladimir Putin estamos listos para avanzar en la vía de la negociación con la condición de que todos los temas se discutan de manera integral sin separarnos de las propuestas rusas claves cuya implementación es una prioridad para nosotros enfatizó el líder ruso expertos aseguran que este panorama que se ve actualmente ya estaba cantado por la élite mundial y el estado oculto ya que según se había advertido la llegada de Joe Biden en Estados Unidos sería encaminada a una estrategia para apuntar directamente a la hegemonía de Rusia y China y como punta de lanza ahora estaría Ucrania después de unos 15 años expertos aseguran que Putin habría denunciado los intereses de la OTAN para su expansión e invadir a Rusia Putin habría dicho que Rusia no puede permanecer indiferente ante la clara demostración de músculos en una reunión con la cúpula de las fuerzas armadas de Rusia señalando que las fuerzas armadas deberían de estar preparadas para responder rápida y adecuadamente a cualquier agresor hace 15 años Putin denunciaba los planes de la OTAN y dijo vemos como rompieron acuerdos previos ciertos países y miembros de la OTAN multiplicando recursos militares junto a nuestras fronteras agregando que Rusia no cumplirá unilateralmente el tratado de limitación de armas convencionales en Europa y Putin estas declaraciones las hizo quejándose no solamente por el hecho de que ningún país de la OTAN haya ratificado este documento adoptado sino que también muchos países ni siquiera lo firmaron y Rusia aprobó una moratoria en su cumplimiento que entraba en vigor en diciembre del 2007 hay muchos intereses de por medio que Estados Unidos y la OTAN tienen para invadir a Rusia y para ello necesitan crear un conflicto un dato importante según los expertos la OTAN la ONU Estados Unidos y los demócratas tienen muchos intereses de por medio para poder entrar a Rusia y uno de los objetivos específicos sería derrocar al presidente ruso expertos aseguran que los años en donde Estados Unidos era primero se han acabado con la salida de Donald Trump y ahora se busca generar conflicto y una de las razones es porque el presidente de los Estados Unidos necesita generar un conflicto una guerra para poder mejorar su imagen impopular que tiene hasta el momento en los Estados Unidos por su pésima gestión desde la Casa Blanca y esto es algo muy arraigado pasa en Estados Unidos que cuando se crea un conflicto la gente acompaña a su presidente y esto lo ven desde el partido demócrata como una gran oportunidad para que Joe Biden busque un conflicto a toda costa bien sea con China o bien sea con Rusia un conflicto militar que nadie está dispuesto a iniciar obviamente por los costos que supone una guerra recordemos que algo parecido sucedió con George Bush cuando inició la guerra con Irak y pudo ganar la reelección en Estados Unidos algo similar estaría buscando el presidente Joe Biden dicen expertos internacionales que también se preguntan si el presidente Biden está muy convencido de que Putin va a invadir a Ucrania y que si esa misma pregunta la tenían cuando Estados Unidos creía que Irak tenía armas de destrucción masiva y que fue saliendo la verdad al público después de lo sucedido por otro lado están los intereses de querer sacar de la arena política al presidente Vladimir Putin claramente no es del agrado del nuevo trono de la ONU de la Unión Europea y de Estados Unidos han diseñado todo un plan que incluye la más media para un objetivo especial entrar y derrocar al presidente de la Federación de Rusia y uno de los planes estratégicos es Ucrania y su crisis con Rusia por el Donbass a pesar de estas declaraciones que entregaba en su momento el líder ruso también es bueno recordar que Putin dijo que Rusia no puede ser derrotada y solo puede ser si es derrotada desde adentro como lo que sucedió con la Unión Soviética cuando se estaba desmoronando y lo hicieron aquellos que servían a otros intereses extranjeros y no a los intereses del pueblo ruso otro de los puntos a los que se refieren los expertos de la crisis entre Rusia y Estados Unidos es que pudiera ser que necesitan tapar huelgas por ejemplo los confinamientos eternos en los países a pesar de que Rusia ha sacado las tropas de la frontera con Ucrania la OTAN y Estados Unidos siguen insistiendo en que el conflicto escale será para tapar las revueltas sociales de los camioneros en Canadá el panorama difícil que enfrenta la economía en Estados Unidos las manifestaciones en contra de los confinamientos en Francia y muchos problemas que ponen en tela de juicio lo que está pasando con los políticos a nivel mundial y que Rusia ha sabido sortear el vaticinio de Putin ha salido calcado a esta hora con lo que está pasando entre Rusia y Ucrania y de por medio la OTAN y Estados Unidos algunos aseguran que la ONU la OTAN Occidente y el cúmulo de líderes detrás de los políticos en el mundo les interesa crear una imagen de mala para Rusia y que ellos sean los buenos y los salvadores para el mundo tratando de desviar la atención de los verdaderos problemas que existen en el mundo y Putin es la piedra en el zapato para las intenciones de los progresistas en el mundo presten mucha atención porque el presidente Zelensky de Ucrania habló este sábado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dijo que el mundo debe evitar el estallido de una tercera guerra mundial en medio de su alocución dijo que todos los países del continente de Europa están en peligro y necesitan medidas para evitar este conflicto es hora de construir un nuevo sistema de seguridad en Europa antes de que ocurra una tercera guerra mundial ha declarado este sábado el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky en la conferencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebrada en Múnich Alemania en vista de la escalada militar en torno a Ucrania y advirtiendo a los países europeos de la presunta agresión rusa Zelensky ha pedido más apoyo occidental somos el escudo de Europa contra el ejército ruso que es más grande del mundo ha afirmado al respecto ha dicho que hoy el mundo se enfrenta a nuevas amenazas que necesitan una nueva solución para luego aseverar que en las próximas semanas es necesario buscar nuevas garantías de seguridad para Ucrania con los países del Consejo de Seguridad y con la participación de Europa Alemania y Turquía asimismo el mandatario ucraniano dijo que está listo para negociar con Moscú bajo cualquier marco para llegar a un acuerdo el jefe del estado ucraniano también enfatizó en que las ayudas de los países occidentales a Ucrania en víspera de una supuesta invasión rusa es una contribución de Occidente a la seguridad de Europa y que nunca se arrodillará por el apoyo de sus socios ¿será que aquí se está refiriendo el presidente ucraniano al canciller alemán Olaf Schol? recordemos que hace poco el mismo canciller le había dicho a Zelensky que la consideración de ingresar a Ucrania a la OTAN era complicado y fuera de contexto además que Alemania se abstenía de suministrar armas a Kiev en la crisis que sostiene actualmente con Rusia pero Zelensky se vio un poco molesto con Biden pues tocó el tema de la supuesta fecha de invasión de Rusia a Ucrania y se notó un poco decepcionado y hablándole duro a Estados Unidos este cuestionamiento se da luego de que Biden asegurara que Putin ordenó ya la invasión a Ucrania pero que no sabía en qué momento se haría pero dijo que no enviaría retomando la información Zelensky cuestionó la campaña de desinformación por parte de Occidente en el que a su juicio solo aumenta las tensiones en la zona ha denunciado que los medios y dirigentes occidentales no dejan de seguir hablando de la fecha de una supuesta invasión rusa indirectamente este mensaje también se lo envió a los portavoces de la Casa Blanca Zelensky ha hablado de que su país puede reconsiderar la renuncia a su posesión de armas nucleares retirando el compromiso que asumió en los años 90 en el marco del acuerdo con Rusia Estados Unidos y el Reino Unido sobre las garantías de seguridad también Zelensky declaró que si la cumbre no llega a celebrarse o culmina sin que se otorguen garantías de seguridad para Ucrania Kiev tendrá todo el derecho de considerar que el pacto no funciona y que todas las decisiones del paquete de 1994 quedarán en entredicho y tendrá la autonomía para llenar el terreno para su propia seguridad la vocera de la Cancillería de Rusia tilda de cínico desalmado al presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky por sus comentarios sobre los disparos en el Donbass según está reseñando el diario internacional Hispan TV en una nota que fue puesta en la cuenta de Twitter de la funcionaria María Zajarova que es la portavoz de la Cancillería de Exteriores arremetió en contra del presidente Zelensky por declarar que las fuerzas independentistas del Donbass han disparado contra residentes de esta región situada en el este de Ucrania y donde se asientan las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk Zajarova dijo que solo un cínico desalmado puede hacer declaraciones del tipo que disparan ellos mismos sobre los residentes del Donbass tomando en cuenta el número de personas que han caído en las regiones de Donetsk y Lugansk en los últimos años denuncia la funcionaria sosteniendo que intenta dejar las emociones desalmado pero es difícil hacerlo en esta situación la funcionaria del Kremlin también indicó que la misión especial de monitoreo de la organización para la seguridad y la cooperación en Europa que registra los disparos en la zona de conflicto reporta que hay considerablemente más arremetidas por parte de las fuerzas controladas de Kiev los ataques con armamento pesado en el Donbass continúan este fin de semana en una jornada que empezó tras los bombardeos de las fuerzas ucranianas contra las fuerzas de la república autoproclamada de Lugansk cuyas autoridades han denunciado que estos ataques violan el alto al fuego estipulado en los acuerdos de mil suscritos para poner fin al conflicto en la región del Donbass debido a las hostilidades de que los ciudadanos de Donetsk y Lugansk se refugiaron en Rusia de acuerdo a las autoridades de Lugansk al menos 6603 personas entre ellas 2433 infantes han salido rumbo a Rusia además hay reportes oficiales que cuentan 25 mil personas que abandonan una región por su parte el portavoz de la fuerza de Donetsk Oleg Nikitin indicó el jueves que la fuerza de esta república independentista tuvieron que abrir juego en represalia para suprimir las armas del enemigo con el objetivo de proteger a los civiles el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov alertó que la menor chispa en el Donbass provocará consecuencias irreversibles en medio de las tensiones entre Rusia y Ucrania según el diario Rosilla dice que el funcionario Peskov dio una entrevista en donde habló lo siguiente y citamos las palabras cuando la tensión se ha exacerbado al máximo como ocurre ahora en la línea de contacto en Donbass cualquier chispa cualquier imprevisto o el menor montaje deliberado podría traer consecuencias irreparables dijo este domingo asimismo el funcionario ruso hizo énfasis en que cualquier provocación en la región tendría efectos nefastos señala que la política occidental de anunciar cada día una fecha para una invasión rusa a Ucrania es uno de los actos provocativos en la región es una práctica pésima agregó Peskov el viernes el presidente de la Duma del Estado en la Cámara Baja del Parlamento ruso Vyaches Blav Bolodín abordó la última situación de la región en el Donbass en el este de Ucrania donde se encuentran las repúblicas autoproclamadas de Donets y Lugans considerándolo alarmante y asimismo denunció el bombardeo de Sibires y la advertencia de hostilidades a gran escala lo que ha provocado la evocación de los residentes de la zona en Telegram envió el siguiente mensaje el presidente de Ucrania Bolodomir Zelensky provoca el inicio de una guerra es poco probable que Zelensky haya decidido dar pasos que puedan llevar a una guerra en el centro de Europa sin apoyo extranjero hizo hincapié en un mensaje emitido al Telegram al respecto el alto funcionario ruso acusó a Occidente de avalar los ataques a los pueblos de Donets y Lugans y guardar el silencio ante tal situación mientras es consciente de que Kiev viola los acuerdos de Minsk suscritos para poner fin al conflicto en Dombas y entiende que tragedia puede ocurrir de esta manera si estalla la guerra será Europa el escenario de la acción militar me gustaría preguntar a los diputados europeos pregunten a sus electores ¿quieren la guerra? y la segunda pregunta ¿qué hacen ustedes para evitarlo? indicó Bolodín las tropas rusas que participaron en los ejercicios permanecerán en Bielorrusia hasta mediados de este año está publicando el medio ruso diario avia.pro los líderes de Bielorrusia y Rusia decidieron mantener la presencia de las tropas en el territorio de Bielorrusia a pesar del cese oficial de las maniobras militares los datos sobre este tema fueron expuestos por el mismo ministerio de la defensa de Bielorrusia según datos extraoficiales las tropas rusas estarían en Bielorrusia al menos hasta mediados de este año según datos oficiales el motivo de la presencia rusa en el territorio de Bielorrusia es la actividad militar que se está presentando en el Donbass porque según información están a 500 o 600 kilómetros desde la frontera de las autoproclamadas repúblicas hasta la frontera con Bielorrusia esta razón generó algunas dudas dice el ministerio de la defensa de Bielorrusia Bielorrusia y Rusia debido a la actividad militar cerca de las fronteras y el agravamiento en el Donbass decidieron continuar con un control conjunto de las fuerzas de respuesta en el curso de un nuevo control ruso-bielorrusio de las fuerzas de reacción se elaborarán cuidadosamente las etapas de defensa que no fueron cubiertas con tanto detalle en la etapa anterior la verificación está diseñada para garantizar una respuesta adecuada y la reducción de los preparativos militares de los mares cerca de nuestras fronteras comunes informó el ministerio de la defensa de Bielorrusia la decisión de mantener la presencia militar en Bielorrusia fue tomada por Alexander Lukashenko y Vladimir Putin el 18 de febrero sin embargo anteriormente se sabe que se ha transportado de equipo militar adicional a Bielorrusia lo que ha provocado una serie de preguntas por parte de los expertos según la información de los medios de comunicación bielorrusos el ejército ruso comenzó a alquilar viviendas en las regiones del sur de Bielorrusia durante cuatro meses razón por la cual se afirmó que la presencia militar rusa en Bielorrusia continuaría hasta mediados de este año según lo expone el diario Avia.pro mucha atención porque se habla de un grupo de sabotaje de las fuerzas armadas de Ucrania que ha penetrado en Donex que estuvieron rodeados se habla que en las últimas horas en Donex fue descubierto un grupo de saboteadores de las fuerzas de Ucrania que gracias a la reacción de los representantes de las milicias rápidamente fueron rodeados en uno de los distritos de la ciudad por el momento los saboteadores están siendo asaltados mientras que se conoce que al menos dos milicianos han sido lesionados de la autoproclamada República Popular de Donex y dos soldados pues que ya han sido confirmados por parte del Ministerio de la Defensa que han caído en estas operaciones desde Donex dicen los saboteadores ucranianos fueron detenidos en Donex así lo informa el Ministerio de Seguridad del Estado de la República el grupo de sabotaje y de reconocimiento se preparaba para volar subestaciones eléctricas y otras infraestructuras durante el arresto la DRG resistió y se produjo una pelea como resultado del enfrentamiento dos fuerzas especiales de Donex resultaron con lesión no se reportan datos sobre pérdidas entre los saboteadores informa el proyecto WarGonz los residentes de Donex informaron que en el lugar donde está rodeado el grupo de reconocimiento por el momento se desconoce exactamente cuál es el grupo de sabotaje ucraniano que se infiltró en Donex sin embargo se indica que este es un avance de las líneas de la defensa en el frente por parte de las autoproclamadas repúblicas de Donex y Lugan por otro lado según informado por diario avia.pro en las confrontaciones que se llevan a cabo con las fuerzas ucranianas en contra de las milicias en el Donbass según lo están denunciando residentes en el Donbass algunas municiones ucranianas alcanzaron un edificio residencial en una granja en la región de Rostov lo que ha avivado las tensiones entre Rusia y Ucrania en las últimas horas las municiones de artillería de gran calibre disparadas por el ejército ucraniano en el territorio del Donbass alcanzaron un edificio residencial en una granja de la región de Rostov según la información que se está entregando por parte de los medios rusos como resultado de la remitida en el edificio que quedó totalmente distribuido informaciones preliminares datan que hay afectados y heridos a la hora actual de esta información los datos de este tema fueron anunciados por las autoridades de la región de Rostov que aplicaron de inmediato el estado de emergencia a los hechos acontecidos en las últimas horas este es al menos el segundo bombardeo ruso por parte del ejército ucraniano lo que puede tener consecuencias extremadamente graves aquí ya que además de la agresión directa contra Rusia existe una advertencia para los ciudadanos rusos que viven muy cerca de las fronteras con Ucrania y el mismo Vladimir Putin ha dicho que Rusia será cauteloso pero que tiene instrucciones especiales para las fuerzas rusas sobre los intereses de la nación y de su misma población el pueblo de Midyakinskaya distrito de Tarasovsky fue bombardeado de manera similar aunque no hubo afectados ya que la munición ucraniana explotó aproximadamente a 300 metros de edificios residenciales se sabe que se han introducido disposiciones especiales en varias regiones de Rusia al mismo tiempo es más probable que Rusia coloque contramedidas adicionales cerca de Ucrania incluidos radares de contrabaterías que se registran en las posiciones de tiro de las fuerzas armadas de Ucrania en el caso de un nuevo bombardeo del territorio ruso se realizarán ataques de represaria en las áreas identificadas según la agencia de noticias TAS está informando que esta misma región de Rostov introdujo el régimen de estado de emergencia debido a la gran cantidad de refugiados del Donbass dijo el sábado del gobernador regional Vasily Golubev dada la tendencia de un número creciente de personas que llegan consideramos apropiado introducir el régimen en una situación de emergencia a partir de las 10 horas del 19 de febrero dijo en una reunión con el ministro interino de situaciones de emergencia de Rusia Alexander Chupriyan esa es la decisión correcta y la apoyamos dijo el funcionario las fuerzas armadas de Ucrania infligieron casi medio millar de ataques a la república popular de Lujans en un día durante el último día el territorio de la autoproclamada ha sido objeto de 490 ataques por parte de las fuerzas armadas de Ucrania esto es el doble que en el periodo del informe anterior al mismo tiempo la fuente informa que ahora las fuerzas armadas de Ucrania no están infligiendo ataques caóticos pero seleccionan objetivos específicos según el diario ruso que son principalmente se habla de posiciones de las milicias se habla que están infligiendo ataques a carreteras y a vías férreas así como también a instalaciones de la infraestructura en la región como subestaciones eléctricas plantas de tratamiento de agua o gasoductos según los datos que dispone este diario ruso avia.pro el ejército ucraniano utiliza principalmente morteros y lanzagranadas automáticos los ataques por medio de artillería de cañón pesado no se registran sin embargo se habla de que en un futuro cercano las fuerzas armadas de Ucrania podrían utilizar estos sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples para arremeter en este caso el número de ataques podría aumentar en los próximos días en cuanto al territorio de la república popular de Donets las fuentes también dicen que empeoró durante las últimas horas el ejército ucraniano ha empleado más de 700 ataques en la región aunque el periodo del informe anterior data que son 600 los representantes de las autoproclamadas repúblicas populares de Donets y Lugans no han revelado todavía información especial sobre estas operaciones mucha atención porque se sabe que en las últimas horas en el contexto de la provocativa declaración de Japón sobre su disposición de ir y desembarcar las tropas en las Islas Kuriles un submarino ruso lanzó un misil crucero Caliber como advertencia a estas intenciones según el diario Avia.pro se habla que el anuncio de Tokio de su intención de aumentar el número de misiles de crucero en servicio con el país y enviar tropas a las Islas Kuriles el ejército ruso respondió de inmediato a tal amenaza para la seguridad nacional enviando el submarino Volkov a la costa de Japón que acercándose en secreto a aguas japonesas lanzó un misil de crucero Caliber según medios asiáticos la respuesta de Rusia fue inmediata y dura y demostró la disposición de Moscú para detener los intentos de la escalada en la región y enfatizó la insensatez del comando de la armada japonesa para aumentar la cantidad de buques de guerra y el arsenal en el país Rusia envió inesperadamente su submarino Volkov al mar de Japón lanzó un misil de crucero Caliber con un alcance de más de mil kilómetros desde allí Rusia ha demostrado su verigenancia y ha silenciado a sus rivales en la región dijeron analistas desde China sin embargo tal respuesta estuvo lejos de ser la única la parte rusa anunció su disposición de realizar una serie de ejercicios militares a gran escala en los que se prevé utilizarán 140 buques al mismo tiempo llama la atención que estos ejercicios pudieran estar asociados con sospecha de que el submarino estadounidense que invadió recientemente aguas rusas es parte de una operación contra Rusia organizada por parte de Washington junto a Tokio llegamos a la parte final de la información amigos seguidores de nuestro canal si les gusta por favor nos acompañan con un manito arriba un comentario en la cajita de respuestas un saludo especial para todos nuestros seguidores en el mundo dios los bendiga nos escuchamos en el próximo contenido si son nuevos activen la campanita roja de notificaciones y suscribasen al canal bendiciones para todos y suscribete a todos y suscribete a todos